FONOGRAMA Bienvenidos a FONOGRAMA, programa número 10. Estoy acá en Barcelona, España. Estoy en el patio interno del edificio de la casa de mi amigo Facu. Encontré acá un espacio bastante tranquilo como para compartirles un ratito y charlar un ratito de FONOGRAMA. El programa de hoy va a ser sobre la música tradicional de la India. En realidad, yo no soy un gran experto, como ya he dicho, de este género. Sí me gusta mucho y hace muchos años que la escucho. Y algo toco, no quizás música tradicional, pero sí un poco de música India. Como los que ya saben, saben que toco un poco un instrumento que se llama meridanga, que es un instrumento bengalí. Bueno, ya lo he comentado algunas veces. Igual hoy el programa de hoy no va a ser sobre la música bengalí, sino más bien la música clásica, principalmente tradicional, del subcontinente indio. Y bueno, voy a acercarles un poquito algunos conocimientos que tengo que no van a ser científicos, porque yo diría que para alguien que es un experto en el tema se va a quedar con hambre. Y quizás me equivoque en algún término técnico o algún concepto mínimo, pero yo creo que lo que les voy a dar es interesante, por lo menos un acercamiento, ya que es una música milenaria y comprende, como les decía, al subcontinente indio que abarca no solamente el país de la India, sino también los estados modernos de Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, que hasta hace algunas décadas, varias décadas, eran también parte de la India, digamos. Así que, bueno, la música es una música muy preciosa, muy amplia, que tiene mucha variedad, quizás para el que no está tan metido en el tema, suena toda igual o suena toda rara. Es normal, como todo tipo de música, hay que aprender a escucharla y hay que darle un tiempo. Pero es una música muy interesante y muy profunda. Así que, bueno, para darle una forma más o menos al programa, vamos a hablar de dos grandes vertientes de la música india, que son la música indostaní, que es la del norte de la India, y la música garnática, que es la del sur de la India. Así que, bueno, de ahí se desprenden las dos grandes escuelas, digamos. Aún así, igual ambas son extremadamente amplias, pero bueno, como para ir dividiéndolas de a poco. Después, bueno, en ambos casos, lo que tienen en común es que llevan un esquema melódico llamado raga, habrán escuchado la palabra raga, y un esquema rítmico llamado tala o tal, ¿viste? Que quiere decir ritmo, básicamente. Entonces, bueno, raga, vamos a ir desarmando un poquito el concepto raga. Raga quiere decir, se puede traducir, en realidad es un concepto, es difícil de traducirlo, pero se puede traducir como humor, color, estado de ánimo. En inglés también podría usarse la palabra mood. Después, también términos como garana. Garana se refiere a las escuelas musicales, o líneas disipulares. Escuelas me refiero no tanto como una institución, sino como un estilo musical. Por ejemplo, la Bombay Garana es la escuela de Bombay. Pero bueno, hay muchos términos, vuelvo a repetir, yo no soy un estudioso del tema, pero estuve tratando de reunir algunos contenidos como para acercarles un poquito desde mi perspectiva. Después vamos a hablar un poquito de algunos instrumentos, de, por ejemplo, el citar, el tabla, que son los más conocidos, pero también hay algunos otros como el dilruba, el sarangi, el esrash, el esrash, por ejemplo, que son instrumentos de arco. Bueno, podemos hablar de varios instrumentos. Pero bueno, esto es a modo de introducción. Si quieren ya arranquemos con un poquito de musiquita, como para romper el hielo. Les traje, también les recomiendo, les voy a recomendar un canal de YouTube, que para mí es el más importante de la música clásica de la India, que en realidad abarca los dos estilos que les comentaba, tanto el Intostaní, que es del norte, como la Carnática. Y elegí, si bien hay un montón de videos de música clásica de la India, y hay leyendas del género que he encontrado en muchos tipos de videos, la verdad que los mejores videos a nivel calidad de imagen y de audio son los de este canal de YouTube que se llama Darbar, que se los voy a dejar en la descripción, para los que no pueden verlo por la retransmisión. Y bueno, la verdad que es exquisito. Hay miles y miles de músicos destacados de la actualidad y no tan actuales. Así como otro canal de YouTube que recomiendo mucho, que es el de Dream Charney, que es un canal que, por lo que entiendo, fundó un señor que tiene mucho dinero, que es musulmán, que no sé si se transmite desde Pakistán o desde India, pero la mayoría de los músicos, o todos los músicos son musulmanes, pero la música que se muestra ahí, en su mayoría, es música clásica indostaní. También Kawali, se pasa ahí Kawali. El Kawali es la música devocional, podría decirse, de los Sufis, de cierto grupo musulmán, así como también de los Sikhs, que son una de las religiones que forma parte de la India, de la provincia de Punjab. Y bueno, el Kawali es hermoso, el mayor exponente de la historia del Kawali es Nurrat Fatalikan, después les voy a hablar un poquito más de él. Y bueno, también pasa mucho Kawali. Así que bueno, les voy a dejar una interpretación en Sarod. Sarod es un instrumento que es como un instrumento de cuerda, similar a un laúdo, a una guitarra, pero con un diapasón de acero, aluminio, la verdad que no me acuerdo ahora del material, y no tiene trastes, así que tiene un sonido muy particular, muy profundo. Así que bueno, disfruten.